Yo tengo un fiscal general que hace nueve años, bueno, hace tercer mandato llevo, ¿no? Coincide conmigo. Nueve años que está, no investiga la droga, no hace allanamientos, no hay causas, nadie va detenido. La droga es libre, uno compra Coca-Cola más fácil que droga en Dolores. Por supuesto que ocho o nueve pedidos de jury, reuniones con la doctora Falvo. Es como una risa, como un chiste. No hacen nada, nada, no, al contrario, se preocupan de blindar a todos estos narcos y delincuentes que a su vez son los mismos que roban, roban y roban. Ayer nosotros creamos en la Secretaría de Protección Ciudadana, contratamos una joven abogada y le pedí un trabajo en estos meses, quería saber a ver los delincuentes con mayor cantidad de causas en qué estado estaban. Y para sorpresa de todos los dolorenses están todos sueltos. Estoy hablando de delincuentes que tienen unos 56 causas, una sola condena, todos en libertad, otro 24, otro 14, 15, 22, 21. Hay un informe de prensa con 16 delincuentes que están todos sueltos y el que menos tiene tiene arriba de 10 causas. Todos deberían estar presos y estos mismos son los que, bueno, el fin de semana pasado coincide también con el cambio de un jefe policial. Varios, tuvimos dos o tres hechos a mano armada que no teníamos. Y son estos mismos que están llenos de causas. ¿Y por qué no están presos, Intendente? No están presos porque yo la verdad que, bueno, hay una jueza de garantías que los larga automáticamente. Yo creo sinceramente, no puedo acusar, pero es mi percepción de que lo hacen a propósito para que Dolores estalle. Hay un trabajo... ¿Lo hacen para que Dolores estalle? Sí, yo, porque la verdad que no entiendo, es decir, uno puede estar, puede... Acá se protege a los narcotraficantes, ya hace años que lo vengo denunciando, ¿no? Pero Falvo, los otros días escuchaba a la doctora Carrió y lo que dice que sucede en el Conurbano o en el Gran Buenos Aires es lo que está pasando en Dolores. Uno tiene la percepción de que la inacción es para favorecer a los narcos, ¿no? Y acá hay dinero, acá hay muchas cosas que uno no puede, no lo ve, pero ¿cuál es el motivo de que estas personas estén tan del lado de los delincuentes y los narcotraficantes y tan enfrentados con la gente, no? Entonces la policía todos los días los está deteniendo. ¿Y usted cree que tiene, digo, más allá de personas puntualmente que usted recién marcaba, digo, que tiene cierto acompañamiento dentro del Estado también, digo, se hace cargo... Pero estoy diciendo, estoy hablando del fiscal general y estoy hablando de una jueza de garantías. ¿Y del arco político? Porque, digo, a veces es difícil hacer una cosa si no hay sustento por otra parte. El arco político no tiene nada que ver. Bueno, no lo sé, la verdad no lo sé. Acá la oposición está en contra de todos, como... Este es el juego de la política, ¿no? Pero acá los que tienen la lapicera es el fiscal general y esta jueza de garantía. Entonces, no... Usted dice que... Tampoco hablar de todos, estoy apuntando a estas dos personas porque, mire, se esclarecieron los hechos del otro fin de semana. La policía trabaja, siempre defiende a la policía porque los agarra, sabe... Pero la policía está harta de llevarlos a la comisaría, detenerlos y al rato están sueltos. Y no hablamos de gente que robó una bicicleta. Hablamos de gente que tiene 20 y pico, en el caso más peligroso de todos, 56 causas. Es decir, asoló el barrio donde se crió y así tenemos varias familias en Dolores que son siempre los mismos y siempre recuperan la libertad. Camilo, usted dice que hace 9 años que viene luchando contra esto. Todo relacionado con la venta de drogas, ¿no? ¿Y usted tiene expectativas con que esto pueda solucionarse? No, no, la expectativa es que yo deseo fervientemente que esto que prometió y por eso apoyé a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal, que comparto la lucha contra el narcotráfico y la pobreza. La lucha contra el narcotráfico no se va a poder dar mientras esté la procuradora Falvo, que es parte del sistema de Aníbal Fernández, Ricardo Casal y estos personajes como el fiscal general que tenemos que padecer acá en Dolores. Es muy difícil dar la lucha, esto yo lo decía, esto es como combatir la venta de alcohol y de drogas en el Chicago del 30 con los amigos de Al Capone, es imposible. Entonces espero fervientemente que nos saquemos de encima a esta procuradora que es la que ampara a través de sus acciones el crecimiento de la droga, sobre todo en mi distrito, yo soy intendente acá y puedo hablar de Dolores.